Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre los entrenamientos de la preselección de las Tunas para la Serie Nacional, el adiós de Pablo Civil al frente de los leñadores y la presencia por primera vez del pelotero Yaceli Zaguirre en una preselección del equipo Las Tunas. Con la presencia de 52 peloteros y la ausencia del director del equipo Las Tunas, la preselección de los leñadores ya inició los entrenamientos de cara a la Serie Nacional 62 que comenzará el venidero 25 de marzo. Bajo la atenta mirada del jefe de esta concentración de manera provisional, Ángel Sosa, el preparador físico José Ángel González y otros avesados entrenadores, los tuneros se van a preparar durante 10 semanas y llevarán a cabo día a día lo planificado para la actual temporada. Sobre la designación del mentor tunero, el comisionado José Luis Rodríguez explicó que ya se tienen varias propuestas y es cuestión de días que se nombra el nuevo director. Los peloteros tuneros miran ya la Serie Nacional 62, en la que no contarán con su director Pablo Civil y los peloteros Jorge Johnson, Joel Quicruz, Josuela Larcón y Andrés Quiala. El experimentado técnico y exdirector de los leñadores Ángel Sosa explicó el trabajo que se realizará durante los entrenamientos de la preselección de las Tunas. Estamos preparándonos para 10 semanas de trabajar con todos estos atletas que algunos en su mayoría ya han estado en preselecciones, ya sea de menores de 23 o del equipo de las Tunas y es un grupo que nosotros conocemos bastante, que con muchachos nuevos venimos trabajando ya desde hace algún tiempo, que son muchachos de mucho futuro y que pensamos que puedan suplantar a esos atletas que se han retirado ya, de este año se retiran del equipo de las Tunas, nosotros podemos decir que hay un futuro garantizado, que tenemos que trabajar fuerte en el área de picheo y que vamos a centrarnos en jugadas tácticas porque estos jugadores tienen potencial, ya le estamos diciendo, tanto ofensivo como defensivo y que solamente le hace falta jugar y jugar y es lo que vamos a hacer nosotros aquí en este entrenamiento, tratar de hacer un entrenamiento lo más parecido al juego de pelota, donde ellos puedan erradicar todas sus dificultades. Después de 5 temporadas como mentor de los leñadores y un título, Pablo Civil dice adiós al equipo de las Tunas por decisión personal. Pablo fue el artífice de los principales resultados de los leñadores en series nacionales y su palmarés incluye el oro alcanzado en la serie nacional 58, al pasarle por arriba a Ciego de Ávila en las semifinales y a Villa Clara en la gran final. Además, el puertopadrense ganó un metal plateado, dos bronces y un quinto puesto en series nacionales. En la arena internacional, Civil ganó dos medallas de plata, una en la serie del Caribe de 2019 y la Copa del Caribe 2021. El Internacional Sub-18, Yasser Izaguirre, estará por primera vez en los entrenamientos de la preselección de los leñadores. Para mí es un orgullo poder estar aquí por primera vez y saber que tengo buena calidad para integrar este equipo. Ya como tuve un buen resultado en el equipo Sub-23, tuve participación también en el equipo nacional juvenil. El equipo de agricultores está a un paso de caer en la final de la Liga Élite del Béisbol Cubano. Los dirigidos por Carlos Martí llevan tres derrotas en la final y si en la tarde de este jueves caen en el estadio Nelson Fernández, eso será todo. En esta final, los de Verde y Limón no han podido contar con un picheo efectivo y salvo Joel Mojena y Luis Miguel Paradelo, el resto no ha podido contener a la fuerte ofensiva que han mostrado los portuarios. A la ofensiva por los agricultores han destacado Josván y Jordani Salarcón, Rafael Viñales, Guillermo Avilés, Osvaldo Abreu, Juníez Quilarduet y Andrés de la Cruz. Pero no ha sido suficiente. También hay que hablar de los errores a la defensa que han costado partidos. Queda aún confianza en unos agricultores que quieren que la final regrese a Granada. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Greta Llanet y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!